Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¡Gracias! 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 No quieren en vivo, dice que no hay conexión a internet ¡Gracias! 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 Música ¿Si se trajeron la cámara que estaba lleno? Música 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 Ay, qué linda es la pieza del vacío Ay, qué linda su sangra, su flor Ay, contigo, que cuadra murió Ay, qué linda es la pieza del vacío Ay, qué linda es su corazón Música 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 Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Música 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 Avanzamos con esto ahorita termita Se llama En tu día como compadito ¡Sálvula! 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 ¡Gracias! 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 ¡Huyen José! 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 Yo soy el muchacholero que me amanezco tomando con mi botella de vino. Yo soy el muchacholero que me amanezco tomando con mi botella de vino. Yo soy el muchacholero que me amanezco tomando con mi botella de vino. Yo soy el muchacholero que me amanezco tomando con mi botella de vino. Yo soy el muchacholero que me amanezco tomando con mi botella de vino. Yo soy el muchacholero que me amanezco tomando con mi botella de vino. Yo soy el muchacholero que me amanezco tomando con mi botella de vino. Yo soy el muchacholero que me amanezco tomando con mi botella de vino. Yo soy el muchacholero que me amanezco tomando con mi botella de vino. ¡Eso es el sonido aquí! 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 ¡Eso es el sonido! ¡Eso es el sonido aquí! 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 ¡Eso es el sonido! ¡Eso es el sonido aquí! 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 Están de fiesta A todas las razas que están por acá presente A toda la gente de sombrero A los sagrados alimentos A todas las razas que ya andan pisoteando Salucita, saludita Que jugar esta cabrón Que nos está por acá matando Vámonos que más Saludando por allá a las señoritas A las señoritas de la cocina A nuestra hermosa quinceañera Vámonos que más de los temas Por acá lo que tenemos para seguir avanzando Por acá me compa Luis Ándele pues, cómo la compadita Vamos a ver esta bonita tarde Ándele pues, amigos de Nueva Conquista Desde Villajón, San Luis Potasí, cómo la compadre Ándele pues, acá celebrando A nuestra amiga Gisela Ándele pues, felicidades para ella Ándele pues, para sus papás Alfonso Muñoz y Esperanza García Ándele pues, ándele pues Y ándele pues Ándele pues, a nuestros amigos Acá de entre las escuelas de caballos El saludazo, ándele pues Hasta donde nos quita, cómo la compadre En esta bonita tarde Y avanzamos con los bonitos temasos Ándele pues Vamos a aventar en este bonito corridoazo Se llama Llorita Garza Hoy nomás Vamos a cantar la canción Vamos a comer, compadrito Ándele pues Con la banda La Nueva Conquista La banda Nueva Conquista, compadre Y es Ezebio Juárez Saluda A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Hola más La mitad mató a su novio Porque ella no la quería Y corrotra iba a casarse Y no ve quién la escondía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela el prometido de estela el otro el de la uragarza la maestra de la escuela tu no te puedes casar no decías que me amabas que era cuestión de esperar manda a la nueva conquista de Villajuar las reexportaciones seguimos ahorita tu no puedes hacer mento que pese a mi familia tu no puedes abandonarme después que pedí mi vida no digas que no me quieres como imprescindible quería solo voy a despedirme Emilio le contestó mi familia mi familia querida por ti mi amor se acabo que te sirva de experiencia y la puta letra pasó la puta barbaba y de su muero como se les quitó la bolsa de un solibú sacó una escuadra cortina Con ella le dio seis tiros Luego se va con la orilla Ándale pues Los temas para todas las mujeres valientes Ándale pues compadre Se llamó al corrido de Laura Ándale pues Échale un buen trago a la Caguama A la modelo como no compadre Ándale pues para que se lo vea Quitando el calucito en esta bonita tarde Ándale pues Vamos a continuar con este bonito tema Ándale pues A ritmo de bolero Ándale para todas las parejas enamoradas En especial para los matrimonios Que la voy a acompañar en esta bonita tarde Se llama mi linda esposa ¿Cómo no compadre? Porque el amor es para siempre Suéltale Ándale pues Cuál es el mismo tiempo Que el amor es para siempre Y ahora es la peire Yo aprendí a mí Que te wunderba Lo que tejeto Lo el amor es para siempre Tiene una amazed Yo he enamorado de ti, mi linda rosa, nuestro peloreo, cuando se vive, cuando se vive. Yo he enamorado de ti, mi linda esposa, que Dios te guarde para mí eternamente, pues me haces separar de ti solo la muerte. Yo he enamorado de ti, mi linda rosa, nuestro peloreo, cuando se vive, cuando se vive, cuando se vive. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alegué! ¡Gracias! 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 No son dinero ni fama, postosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, el hongo de un buen caballo, y las sacas de una dama. No son dinero ni fama, postosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, el hongo de un buen caballo, y las sacas de una dama. A lomo de un buen caballo, va a salir a mi ranchera, y ahora me siento brincayo, me pierdo en una escalera, agua con un calefayo, y a la dama lo que quieras. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrará, el bus de una montura, y que lo usará una dama, al fin ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo, y las sacas de una dama. A lomo de un buen caballo, va a salir a mi ranchera, y aunque me siento brincayo, me pierdo en una escalera, a un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrará, el bus de una montura, y que lo usará una dama, al fin ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo, y las sacas de una dama. Ay, que doiga, miren nomás, saludos, bien complacidos. La plaza, la plaza, la plaza acá para nuestro compadre, puertas y caballos, andan después compadres. Salud, gracias. Bueno, 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 pues compadres, a rat se echan para más o más, como no. ¿Quiere, cual quiere? ¿Y qué dice mi gente? Otra, 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 otra. André, pues, vamos a seguir cuantilando en esta bonita tarde, mi gente, André, pues, para que le sigan gritando. Con esta bonita canción, es como no, mi gracias, por toda la bonita administración, André, pues, a toda la familia García, André, pues, a todos, es como no, mi gente bonita y hermosa. De las señoritas, con lo compadre, André, pues, gracias, gracias, gracias. Y los papás, niñas, sí saben bailar estas, eso. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierras de nuevos, pues, desde Tuxpanas, Tapanugo también, giles de antorchas de troleras dan su luz. Miren nomás, así bailan los papás de la quinceañera, ¿eh? ¡Qué ole! Puro Tampico, hermoso y puro Tampico, hacia acá andamos a hacer Potosí. Eso, miren, qué bonito bailan, ¿eh? Así baila Diciel también, así baila, ¿eh? Ya le ganaron al abuelito, ¿eh? El don anda comiendo ahorita, miren, aquí está comiendo, ahorita lo baila. Eso. Vamos pa' la tierra, vamos pa' la tierra. Eso. ¡Uh, relojoso! Adiós, colonia, de la isla, barra, plaza, leire, porque mi parte nacional, donde las horas felices me pasen, bellos recuerdos que nunca olvidaré. Ya me despido de este puerto sin mi mar. Ahí ya vino suena la tía. Pa' que aprendan, ¿eh? Pa' que vean cómo se baila. Mientras viva, recuerdos de mi vida. ¡Bravo, bravo, 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 mire! ¡Qué bárbaros! Le faltó que se fue pa' la tierra, compadre, pa' que saliera a tierra ahorita. En la otra. Acá está, ya le ganaron. Ya le ganó el yerno, ya le ganó la vuelta y vuelta. Usted le enseñó, me imagino. Ándale, pues. Ándale, pues, siguenos, mandando un saludo. Ándale, pues, siguenos, mandando un saludo. Miren, ándale, pues, acá estamos. Y sigue la familia comiendo. Viene a gusto, sigue llegando más gente por aquel lado. Y ahorita todos, siren, la rara que está pisteando, vamos a ir con la rara que está pisteando. Vamos con la rara que está pisteando, ya. Ándale, pues, con los bonitos temas, ándale, pues, para todos ustedes, como una compadre. En lo que seguimos echándole sus amigos, cuando la conquista, avanzamos. Claro, que sí, compadre, ya tiene, ya tiene. ¡Yole! Seguimos saludando a todas las redes, ándale, pues, compadre, las redes sociales, ándale, pues, compadrito, a toda esta raza. La banda, la nueva conquista, y la rara que está sienta por acá, está tomando refresco a gusto. Saludos, alentos, puro alegrito. ¡Puro progreso! ¡Puro progreso! Saludos, compadre, ¿cómo andamos? Saludos, saluditos, mire. Yo veo, de Estados Unidos. Acá estamos, ay. ¿De Estados Unidos? Es todo, mire, de Estados Unidos, compadre, hasta la rara de Estados Unidos, para dar saludos. ¿De Estados Unidos? Los mire, todos aquí, están al lado de la banda. Y aquí en la zampa, allá está la cheve. No soy chisposo, pero mire, bastante cheve que hay. Y acá está la banda, mire. Suéltame, mire, más o menos así, pariente. Dice de mí, que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. No hagas caso, nada es cierto. En blanco está. Nadie es surdo, en ti ni nada. No dejaron ni una huella. A nadie le importaba na'. A nadie le importaba na'. No importas tú. Tú te escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito la cuenta, nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, a nadie le importaba nada. Escribe es muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto, y para ti soy libro abierto. en este momento. Y vámonos con más de los temitas, por acá de los temas alegres, de los temas para seguir, seguir cristiano, André, pues, compadre, seguir con más de la raza, André, pues, compadre, que está solicitando esos temas. El Corazón de Texas, André, pues, compadre, los temas que está solicitando por acá, por este lado, para toda la raza de Texas, André, pues, compadre, llevar el cordial de salud para todos ustedes, para toda esa raza, André, pues, compadre, de Nueva Americana. Vámonos con esto, compadre, rápidamente, que me va haciendo este tema. Siga el Corazón de Texas. ¡Avanzamos, compadritos! ¡Suéltale! ¡Avanzamos, compadre! ¡Avanzamos! ¡Gracias! 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 Los trombones 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 En la suerte vuelven a sonar los tiros, allí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a Tierra Blanca, que queriste pasar, que tu eres el alberto, nunca se podrá olvidar, yo de mi parte aseguro, Dios que va a Tierra Blanca. Vamos, continuamos con más de los temas, andale pues compadre, porque la fiesta apenas comienza, andale pues compadre, por acá toda la raza, a toda nuestra gente, andale pues compadre, que siga llegando, bienvenido. ¿Ustedes que son familiares amigos? Uro García, Uro García, ¿qué están haciendo? Tomando café, García Puente, ¿qué más ganas con los compadres? Leo Puente, diga, son familiares, es un tío de la quinceañera, 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 es un tío de la quinceañera. Manuel García y Calino García, les mandamos saludos, ¿y a qué madera? Un saludo para A4Work Texas, para todos mis hijos, seis cabrones y una muchacha. Bueno, están allá todos, eh, se me está volviendo a mi muchacha también, para Jacqueline García, está allá también, ove, es ahí en Austin Tech. Ah, nos gracias a ver, camarada. ¿Y andan de solteros ustedes o qué? Andan de solteros ahorita o qué? Andamos, a ver si. Que caiga lo que caiga. Hey, para mi amigo, para mi amigo Puente. A ver si está bien, ya digo. Vamos al pastel, ahí tenemos que ver. Eh, 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 eh. ¡Vamos, dice! ¿Qué me llamo? 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 Y acá estamos, ya sigue la partida, el pastel de... ...la de princesa, acá estamos. ¿Qué me llamo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta tanto de ser toda la verdad Que si te ha pasado que si pudiera te viera En un estado vivo sin parar Es lo que siento no se puede comparar No sabes que me sonro, si te burlas no me enojo Y solo sé que de ti me enamoré 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 Y solo sé que te ha pasado que si pudiera te viera En un estado vivo sin parar Es lo que siento no se puede comparar Y si ves que me sonro, si te burlas no me enojo Y solo sé que de ti me enamoré Y solo sé que de ti me enamoré Y solo sé que de ti me enamoré He ido para Houston, Texas, a Pedro Luis Contreras y a Alejandro Contreras ¡Ah, hijo! Este niño no quiere colachivas, mi amigo ¿Qué hacemos? ¡Venga, venga, venga! ¿Quiere mandar a mi compadre con las chivas? ¿Cómo le hacemos? ¿Y mi compadre está ocupado? Tiene que alegrar ¿Cómo le hacemos? Tiene que divertir Yo quedo con las chivas de compadre, no le doy ¿Eso puede que corren de repente? Ah, ¿qué hago ahí? A ver, amigo Mi mujer y mi caballo Los dos murieron a un tiempo Pero allá allá Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Pero allá allá Qué risa me da Un novio despuntado De la hacienda de un mono Pero allá allá Más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero allá allá Qué risa me da Más de cuatro vaqueros Con un bispero de lado Pero allá allá Y alejate a mis amigos El novio despuntado Pero allá allá Qué risa me da Y alejate a mis amigos Y no sé Regresamos 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 ¡Ah! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por el que borracho vejo! ¡Ena a seriana a borrar! ¡En vez de tener gelinte! ¡En vez de tener gelinte! ¡En vez de ser niño perdido! ¡Y por último el chorrito va! Que vean como me pico, ay, ay, ay Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios ¿De dónde, manito? ¿De dónde, compadre? Soy del mero Guadalcázar, donde hay mujeres hermosas Y mi mujer que me pierde sola y que no tenga marido Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Que vean como me pico, ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios 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 De los temas Por acá Que están por acá pendientes Las cuatro milpas Ay, Dios Por acá Por este ladito También Por su tema Para toda esta raza Vamonos Por una mujer casada me dicen que de morir mentiras No me hace nada si ella me quiere seguir Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá Si la suerte a los dos nos toca tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que diplomas tengo, tengo querida idea tres Por una mujer casada me dicen que de morir mentiras No me hace nada si ella me quiere seguir No me hace nada si ella me dice que de morir Que rechule la pieza del vacío Que se linda no se mate tu sol Mi parecita va a brillar con amor mío Mi vida tuya es mi corazón Y ahora es cuando Y ahora es cuando Valedores a darse un buen cabón Que es esa yegua que viene del potrero Solo es buena pa'l diablo del patrón Las mujeres Andan cerca como todas las potrancas Que se engren y se amanzan con su dueño Y no pueden llevar giretenas 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 Ahí empezaba la historia, después ganó al aguacero del estado de Chihuahua. Por un descuido, señores, en la ciudad de Durán no perdiera con el pirata. El moro pidió revancha solo para demostrarles que no había quien le ganara. Y en la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata. El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia. Y en la ciudad de Durán concorrió con el presidente y le quitó la corona. Quiero dar un saludo a Don Zotero Gutiérrez, el cuidador del caballo. El moro de Tepehuanes, todavía sigue ganando, traiga el próximo salón. Andele de los corridazos, andele pues compadre por acá. A la gente que anda bien alegre. Andele pues compadre. Ya está, andele pues compadre por acá. A toda la raza, andele pues compadre. Para la gente que se encuentra por allá en la carreta, andele pues compadre. Pisteando a toda la razita, andele pues compadrito. Por allá en la mera sombra del framboyante, andele pues compadre. A toda la raza, andele pues compadre. Que sigue pisteando, salcita, salcita de la huella. Y vámonos con más de los temas por acá, por esto te ha dado lo que estemos pendiente. Para seguir, seguir con más de la música, andele pues compadre. Andele pues compadre, andele pues compadre. Y estamos para complacerles por acá, a todas las damas presentes, a todos los caballeros, andele pues compadre. Que están por acá, echándole a la veronquita, andele pues compadre. Y en este sensacional día, andele pues compadre. Con este sol inmensa, andele pues compadre. Que no está pasando, andele pues compadre. Pero estamos combatiendo, una rica estecate, andele pues. Yo puedo usarlo en manual, aquí ya se lo hizo 800. Al compa Alan, le llaman por acá, por acá a este lado. Y ya está, andele pues, vámonos con esto. Primeramente, la boda de la coche de los temas por acá pendientes. Ahorita lo complaceamos con más de las damitas por acá, lo que tenemos para seguir bailando, seguir festejando en este bonito día. Vámonos con esto, suéltalo compadre. Y dice más o menos así compadre, primo. La boda la celebraban en la zona del Coyote. La boda la celebraban en la zona del Coyote. Estaban los guacolotes, cantando impresionotes. Estaban de borrachotes, cuando llegó un secolote. Cuando llegó un secolote, cuando llegó un secolote. Calmándonos el pitote. Hoy se casó el Huitlacoche. Hoy se casó el Huitlacoche. Ya saben del estrado cuando llegó un secolote. Ya saben del estrado cuando llegó un secolote. Pidito nuestro calvarrón, no da, pero comprado, comprado el subeguero. Contesta, se quito el subeguero. Contesta, se quito el subeguero. Y que es nuestro compañero. Hoy se casó el Huitlacoche. 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 El Huitlacoche. La boquilla, ándale pues compadre, los temas Sí, ándale pues compadre, los temas Para los que están partiendo en esta tarde Vengase, vengase a bailar toda la gente Por acá, familiares, por acá, el trabajo de cristallera En este bonito día, ándale pues compadre, vengase, vengase Vamos, vamos, primo Vengase, vengase, vengase Vengase, vengase a la boquilla, que se baje para el clan Vengase, 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 vengase Vengase, 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 vengase Vengase, vengase, vengase Que la puerta de Torral, se coliza a la boquilla Vengase, vengase, vengase Vengase, 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 vengase Vengase, 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 vengase Vengase, 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 vengase Vengase, 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 vengase Música Se animaron a bailar en esta enero. Ya se puso, se puso bien bélico a ti. Hasta música américa trae mi compadre. Saludos a Londres. Acá estamos, todos lados. Hay muchas chéveres por allá. ¿Usted toma altura de esas, compadre? ¿Más altura de esas somos ustedes? ¿Una banderito toma? ¿Se encante, no? ¿No le gusta? ¡Voy nomás! Adiós, compadre. Y arriba los negritos, oye. 10 más, nada más. Y arriba los negritos. Y aquí, aunque no. ¿Qué? ¿Les mandamos saludos a qué, compadre? A mis primas favoritas. De parte de Foward. ¿No vinieron? ¿No pudieron venir? No, no pudieron venir. ¿Les mandamos saludos? ¡Saludos! ¡Habba! ¡Suscríbete! ¡Habba! ¡Suscríbete! Esa esencia que me enamora y hay algo que a mí me gusta. Para todos ustedes, para todas las razas que nos siguen a través de la vida en vivo. Hay más razas pisteando. ¿A dónde las vienes? A ver, ¿a quién va? ¿Quién está por acá? ¿Viste el tío de Monterrey? El tío de Monterrey no quiere tomar. Acá es la raza en la carreta. Esta sale como de postal. Ahí salen todos. ¿Cómo andamos? ¿Has andado en la pesca? También en la pesca. Ya soy. Puro marisco. Déjame una foto. Ya se la tomé. Fíjate a dónde ando desde la pesca. Son familiares, amigos. Todo un poco. Métete aquí. Vamos a ver. Sigue avanzando, primo. ¡Salta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pero yo le enseñe ah ya ve, ya ve compadre ya ve, esos son los papás de Kisel, mire, ya en ratito más nos vamos al bailón, o por allá con los hermanos ya vamos a ver el escenario, se va a poner bueno el bailón compadre, los hermanos león y los del coronel yo hubo mariachi, yo hubo banda ahora pura música norteña y un saludo a mi hermano que está en Ford a quien me decía a mi hermano Mauricio García a que se encuentre en Ford y a mi cuñada y todas mis sobrinas por ahí se dijo que las primas conscientidas son ellas, me imagino las de Ford hasta allá les mandamos saluditos y bueno, acá vamos a estar grabando amigos para que disfruten esta bonita fiesta de Giselle, ya damos y arre por la casa chauy chauy Y zapatieles, zapatieles Y zapatieles, zapatieles Y zapatieles Y zapatieles Y zapatieles Arriba San Luis Potosito, padre 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 en la trampa del destino. Sabía que ya no olvidé presentarse aquel amigo. Sabía que se me dio a su mano, bueno, 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 bueno. Amor de la vida, la verdad, el trato todo se quiere. Amor de la vida, le como se vive, se muere. El camino por ese abortla y se llenó, y se había roto, pero aún no quedaron enfermos. ¡Sapaquera, sapaquera! ¡Muchas, amores, 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 amores! ¡Muchas, amores, amores! ¡Muchas, amores, amores, amores! ¡Muchas, amores! ¡Muchas, amores, amores! ¡Muchas, amores, amores, amores! ¡Muchas, amores, amores! ¡Muchas, amores, amores! Amor de la vida, el rey yo te decía cuando era mía. ¡Doncilla de mis aportes eres tan bella como la suerte! ¡Muchas, amores, amores, amores! Amor de la vida enero y son chistes enANS, ¡Muchas, amores, amores! ¡Gracias por ver el video! 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 Y arriba la gente de las negritas Contaré la historia de la famosa persona Todos la conocen con el apodo de Yona Todos la conocen con el apodo de Yona Los manos dicen y a no ser que están con ella Diario vuelva a él y se compra una botella Diario vuelva a él y se compra una botella Y la gente levanta con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente de la vida y la gente se alimenta La una bochona la gente puede igualar La una bochona la gente puede igualar La chona se mueve La gente se alimenta Lo mejor que la chona Para la chona Si la chona se mueve Tendremos que le toca que baila todo Nunca pierdes otro Igual la buena que nos vamos a comer Adiós, que sexy Una buena que nos vamos a comer La chona se mueve La gente del día La gente del día La gente del día La gente del día Para la chona La chona se mueve Hablemos que le toquen Y que baila todo Que bien su trote Ándale, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Nos vemos en la próxima Buenas tardes, hasta la próxima Acá estamos, mire Ya estuvo aquí la participación También de la banda La nueva conquista De Villa Juárez San Luis Potosí Está por aquí va Giselle Mire, ya bien bailada Con la chona Ahorita nos vamos a ir Para lo que viene siendo Donde van a estar Los hermanos León Y los del Coronel Aquí lo que viene siendo En la cancha Del pueblo aquí De Negritas Guadalcanza San Luis Potosí Un saludo a la familia Que está por allá En Estados Unidos Que no pudo venir Les mandamos muchos saludos Y bueno Pues mire Ya se acabó Creo que vienen a comer Andame, mire ¿Cómo andame? Vamos a ver cómo andame A ver cómo andale Para la foto Como que a ver Hagan un 4 Porque ya no están Te echemos abajo ¿Qué más? Bien, más Aquí viene, mire La nueva conquista De Villa Juárez San Luis Potosí Ahí para que busquen Ahí vamos a etiquetar También su correo Digo, su Facebook Para que los contraten Y sigue la foto Vamos a darle Vámonos Pues aquí estamos Con la banda Nueva Conquista Y compadreto Por acá Gustavo Martínez Andale pues compadre Por acá Toda la banda Nueva Conquista Por acá estuvimos Celebrando los 15 años De nuestra amiga Giselle Un aplauso Un aplauso Andale pues compadre Que te agradezco Que Diosito la bendiga Para toda su familia Para toda la familia Muñoz Para toda la familia García Mil gracias por la cordial invitación También Cosmán La nueva conquista Y no quedó No quedó Y aquí estamos Con la banda Nueva Conquista Señor Saludos a todos Los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas Y caballos Y como dice Mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Saludos a todos